Muy buena chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Garal y hoy os traigo otra de las guías básicas para iniciarse en el TESO, en The Elder Scrolls Online. Esta es nada más y nada menos que sobre las distintas formas que hay para subir de nivel. Cada una tiene sus pros y sus contras y cada una tiene un mejor momento de ser usada. Así que bueno, no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos que... ¡comenzamos! A esta primera forma la he llamado sin preocupaciones y es simplemente disfrutar del juego. El TESO está lleno de cientos, si no miles de misiones repartidas por los distintos continentes del juego. Estas misiones se dividen en la principal, las de gremios, las de zona, dark anchors, jefes, mazmorras, trials, etc, etc. Es un juego inmenso que disfrutar y que explorar y me parecería una pena usar el método siguiente que voy a explicar por el simple hecho de querer ir rápido. Además, no es mala forma de subir al personaje, ya que haciendo misiones ganaremos puntos de habilidad que solo pueden ganarse así y que nos servirán para potenciar la build. Además, explorando Tanriel encontraremos los distintos sky charts que también nos darán puntos de habilidad, algo que con el otro método no conseguiremos encontrar. El segundo modo de conseguir experiencia rápidamente es grindeando. Grindear no es más que reunir a muchos enemigos en un mismo sitio y matarlos una y otra vez para conseguir el mayor número de puntos de experiencia en el menor tiempo posible. El proceso es bien simple. Primero tenemos que colocarnos en el equipo todas las piezas con el talento Training, que aumentará la experiencia que nos den al matar a enemigos. Dependiendo de la calidad del equipo tendremos más o menos bonus. Luego nos colocamos todos los ataques de área que tengamos, llamamos la atención de varios enemigos y cuando estén reunidos, ¡boom! Soltamos todas las habilidades de golpe. Este es sin duda el método más rápido, pero también el más aburrido. Como dije, en el punto 1 se pierde el componente de exploración, de cumplir misiones, conseguir sky charts y en definitiva de disfrutar del juego. Solo lo recomiendo para aquellos que ya hayan hecho la inmensa mayoría de misiones y necesiten conseguir Champions Points rápidamente. Esto, además, se puede potenciar con las pociones Sigic Ambrosia y Aetherial Ambrosia, que vimos en el vídeo anterior de la guía. Recordemos que estas pociones aumentaban los puntos de experiencia que conseguíamos durante media hora. La Sigic Ambrosia un 50% y la Aetherial Ambrosia un 100%. Y si ya nos ponemos a grindear con un amigo, ni os cuento. Porque sí, en Teso, ir con un amigo nos da un pequeño bonus a la experiencia, pero solo con un amigo. A partir de que seamos 3 o más, sucede lo contrario, que recibiremos menos experiencia. Así que ya sabéis, para subir de nivel más rápido, id en grupos de 2. Y cuarto y último, tenemos el estado Enlightened. Esto solo sirve para los Champions Points, es decir, que ocurre a partir que alcanzamos el nivel 50. El estado Enlightened es una mecánica que ayuda a conseguir Champions Points. Mientras no estemos conectados al juego, nuestro personaje va ganando este estado poco a poco. Cuando lo consiga, un aviso saldrá en pantalla informándote. Normalmente, esto ocurrirá cada 24 horas. Lo que se consigue al estar Enlightened es un bono a la velocidad que conseguimos experiencia, haciendo que cueste menos conseguir Champions Points. Pero esto tiene un límite. Una vez alcanzado, el estado se acaba y hay que volver a esperar unas horas para que vuelva a estar activo. Como veis, el juego nos avisa del total de puntos de experiencia que vamos a poder conseguir estando en este estado. Así, podemos comprobar cuándo acaba y, si lo vemos oportuno, acabar la partida y volver cuando tengamos el bono para maximizar nuestro tiempo de juego. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado útil. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales oficiales, tanto en Twitter como en Instagram, y que para todo lo demás, ahí tenéis la caja de comentarios. Y ya sabéis, dadle al pulgar arriba si el vídeo os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y amigas, y suscribíos, que eso siempre ayuda a seguir subiendo contenido. Muchísimas gracias por verlo, que tengáis un gran día, y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias!